¿Qué te pasa? No, no, no. Me he metido contigo por el parque, pero no pasa nada. Yo llevo uno y a mí me he ido igual. Tío, 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 ¿te has enterado? ¿De qué? Que nos van a llevar al parque de atracciones. Sí, yujú. ¿Qué pasa? Nada, Betu. Yo tengo un montón de cosas que hacer. ¿Ah, sí? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo no te importa, pero gracias por preguntar. ¿Pero qué te pasa? ¿No te apetece? Ni, ni, ni sí, ni no, ni. Es difícil verlos en la vida real, ¿sabes? Claro, porque los unicornios no existen. Ya, eso es lo que tú te crees. Sí, sí, probando, probando. Burger con queso, atención a todas las unidades. ¿Qué haces? Me aburro, busco soluciones, ¿sabes? No seas tonto, prueba, pues, pedí lo que quieras. Al otro lado tiene que estar escuchando a alguien. Mira, me voy a dormir, ¿vale? Como quieras. Pero ¿seguro que no quieres probar? ¿Qué haces? ¿Y si lo tiro? Dame el cubo. Vamos a por un helado. No, no lo sabes. Eso es una chantajista, otra vez. Y tú, un aburrido. Que estás todo el día con el cubo sin hablar con nadie. Estoy harto de que nos miren como si fuéramos bichos raros. Y de tener que celebrar el trasplante como si fuera un cumpleaños. Pero es que ese día volviste a nacer por segunda vez. Perdón, ¿alguien ha pedido 20 pizzas? Se ve que no.